Fue el primer debate de candidatos a diputados de los diferentes partidos políticos. El evento estuvo organizado por el Movimiento Ciudadano Libertad. Eso es lo que queremos, que los diputados y las diputadas se den cuenta que son empleados del pueblo y que le deben al pueblo lo que van a actuar ahí en la asamblea, que no se lo deben a sus partidos políticos. Los invitados se sometieron a distintas preguntas con temas de interés nacional. Este tipo de espacios permite conocer las propuestas de los candidatos. Pero eso es lo que tiene que ver la gente, si en realidad el diputado ha dado resultados que ellos han sentido en el día a día de su vida. Que hoy día los partidos políticos tienen un reto que consideramos impostergable y es que tienen que comenzar ya un diálogo serio, profundo, sincero, de cara a los principales problemas del país. Yo te digo, en el caso particular he buscado por todos los medios desentrampar ciertas decisiones y me has visto de alguna manera trabajar por el sector productivo, el sector agropecuario, el sector cafetalero, el sector cañero. Y obviamente también no podemos pasar por alto los temas estratégicos que le interesan y le preocupan a los salvadoreños que están en el marco de la seguridad, en el marco de la educación y obviamente en el marco de la productividad. De llegar el próximo periodo a la Asamblea Legislativa, mi principal apuesta es la aprobación de las reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para despartidizar las elecciones de segundo grado, es decir, elecciones de Corte Suprema, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y en general todos aquellos funcionarios que son nombrados por la Asamblea. Ya basta de cuoteo político. Lo que le ofrecemos de entrada somos personas responsables, que venimos a trabajar por la población con ideas frescas, renovadas, que van a venir a generar un beneficio real a la familia salvadoreña. Además de presentar alternativas no repetitivas ni trilladas que nunca se concretaron en la Asamblea Legislativa y su compromiso en hacerlas cumplir. ¿Por qué se olvidan? Pues lo que se olvidan de sus palabras es porque no la tienen y si no la tienen es porque no son honorables. Esperamos que esta nueva Asamblea sea una Asamblea de gente honorable que cumpla con su palabra empeñada ahora, antes de ser diputados. Por último, reafirmaron de ser electos diputados, legislar para el beneficio de los salvadoreños y no de partidos políticos. Lo que hizo es dejarnos votar libremente y ustedes son los mejores testigos que me han visto que cuando yo no quiero acompañar y no he acompañado y no me han expulsado de mi partido. Tiene que haber también el ambiente, la voluntad y que la institucionalidad juegue los pesos y contrapesos necesarios para que las disposiciones normativas de convivencia realmente se cumplan. Lastimosamente los grupos parlamentarios que tienen el mayor número de diputados se atrincheran bajo una posición ortodoxa en la que eso no beneficia al país. Realmente pienso que en su mayoría pensamos en la nación, pensamos en el país. Implica buscar mayores consensos con los demás partidos políticos pero también el compromiso con la transparencia, con la lucha férrea contra la corrupción y sobre todo mi compromiso es con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Aquí necesitamos oportunidades, oportunidades en todo sentido. Empleo, oportunidades en educación. Vemos que hay unos porcentajes bastante altos, bastante bajos en las tasas de escolaridad que tenemos que mejorarlos. Camarógrafo Juan Arriaga, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión. Tenemos que involucrarnos. Si nosotros no nos involucramos...